La otra pregunta que me quería hacer, maestra... Mira, ¿dónde están las mujeres de ese calibre en la actualidad, en el 2011? Pero ya no había tiempo, maestra. Es que ya hay... Antes, no, ahora sí hay más. Ya no nos dejamos tanto. Sí, manera de querer compro con eso. Sí, sí, sí. Sí, 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 me gustó, me gustó mucho. Bueno, aunque... Digo, este libro sabe la de la misma. ¿Sabes lo que le ayudó mucho? La de la doctora Tú. Porque en la actualidad no me gusta el calibre. Lo que iba hasta enero y lo pasaba hasta enero. Pero ella... Fue conocido por ella. ¿Sabes qué más es? Hay un admirador que se conforma con la firma del autor y del autor. Que quiere... No se conforma, sino que le da un abrazo y la presión. Para esa época. Es un placer estar con usted, maestra. Sí, creo que eso que estoy grabando no le va a gustar a tu marido, padre. Gracias, Joaquín. Y la certificación de la universidad. ¿Y ustedes cómo se grabaron de libro? Sí. Exacto. ¿Y ustedes eligieron? ¿Les llamó la atención el título? Sí. ¿Entendido? Ah, bien. Pues esperense que le empiecen a leer. Claro. Entonces, para la biblioteca de la Universidad Autónoma de Chapin. Ah, sí, Autónoma de Chapin. ¿Para qué? Es la Universidad Autónoma de Chapin. Para la biblioteca. Para la biblioteca. El chiste es que muchos tengan acceso al libro, chicos. Sí, la preparatoria agrícola. ¿Qué vamos a poner para la biblioteca? La preparatoria agrícola. De la universidad. Yo también, yo no le estoy viendo, ya lo pasa. Sí, la preparatoria agrícola. Sí, la preparatoria agrícola. Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!